La aguerrida peleadora Gabriela Hernández, que presenta un récord de tres victorias y tres derrotas, tiene la oportunidad de su carrera dentro del octágono en artes marciales mixtas, cuando en NFC 62 se mida a Sharon Martínez, en juego estará el título de las 115 libras de la promotora. Gabriela Hernández viene motivada luego de haber derrotado a la experimentada Crystal Ruiz en su última pelea. Es una chica que está muy mentalizada y con enormes deseos de demostrar que tiene una inmensa calidad. El trabajo en cuanto al campamento ha sido exitoso y llegará en grandes condiciones. En realidad sí, es la pelea que estaba esperando, porque de tantas pérdidas que he llevado, me merezco este título en esta pelea de las 115 libras. ¿Qué nos podés comentar acerca del entrenamiento? ¿Cómo ha sido ese campamento? ¿Qué has realizado? Porque es una pelea donde vas a buscar precisamente ese cinturón. Pues en realidad muy fuerte ha sido este campamento. Y vamos a tener otro campamento más para entrenar más fuerte y saber la victoria del día de la pelea. ¿Te motivó mucho haber derrotado a una muchacha de mucha experiencia en tu pelea anterior, como lo es Crystal Ruiz? ¿Eso te ha motivado? Sí, me emocionó demasiado, porque en realidad no lo creía. Pero me he dado cuenta de que además que derroté a esa peleadora, puedo derrotar a demás personas. Y seguramente querés también dejar en alto el nombre de tu academia, Flores Kempo, la gente de Tipitá, para demostrar que aquí hay buen talento. Sí, voy a defender la escuela y mencionaré a mi maestro. ¿Qué nos podés decir de tus rivales? Una muchacha que invicta, ¿sabes algo de ella? ¿Has podido observar más o menos su estilo? Sí, la he estado observando en pocos videos que he estado viendo a ella. Y pues en realidad su base es el Jiu Jitsu. Pero no, no me intimidad. ¿Podemos esperar victoria ese 18 de diciembre? Sí, vamos a esperar esa victoria. Primeramente Dios, que ganemos. Y agradecer a mis patrocinadores, el de Starling, Construx, la alcaldía de Tipitapa, la UCC y Lima Lama. El entrenador de Gabriela Hernández, director de la escuela Flores Kempo en Tipitapa, nos comenta acerca de la preparación de su pupila. Y por supuesto que esperan salir con la mano en alto. Bueno, yo digo que el proceso no le podemos llamar porque es más un progreso. Digamos que hemos venido desde ella, no solo con esta pelea, porque nosotros no estamos listos solo para una pelea. Digamos, aquí si ella la gana, vamos por más. Entonces, yo digo que el progreso viene desde que ellos ingresan aquí. Vivimos entrenando siempre de la misma forma. Claro que nosotros ahora le estamos poniendo más en fase a lo que vamos al título nosotros. Pero hemos ido, los entrenos, los hemos ido reforzando un poco más para que ella logre tener un éxito. Seguro han trabajado un poco la base del Jiu Jitsu. Porque tomando en cuenta las características de Charon, que es la rival, tiene mucha fuerza en lo que es el Jiu Jitsu. ¿Han trabajado todo eso? Es como lo mismo que te vuelvo a repetir. Nosotros, el plan de entrenamiento nosotros lo tenemos siempre ya de la mano. El piso se trabaja todo el tiempo. Se trabaja todo el tiempo lo que es el PISO, lo que es el Kempo Karate que nosotros usamos, que es el Karate, que usamos bastante. Y hacemos bastantes divasiones de piso. Digamos, el fuerte de nosotros es el Karate. No es porque sea fuerte, no es que no entrenemos piso. Lo entrenamos, porque lo entrenamos. Desde que ellos ingresan, entrenamos el piso. Y vamos, no vamos por abajo, vamos por arriba. Ya esperaban esta oportunidad. ¿Se sienten afortunados de que haya llegado la oportunidad de pelear por un campeonato? Sí, nos sentimos afortunados. ¿Para qué voy a decirle? Nos sentimos afortunados y esperamos ese día dar un buen espectáculo. Porque a eso vamos. No vamos tanto por el título, vamos por el espectáculo, que va a ser grande. Le agradezco también a Morlan García, porque le da la oportunidad. Porque si yo recuerdo, con Morlan hemos estado desde que se empezó aquí en Nicaragua. Y lo hemos estado apoyando nosotros grandemente, aunque sea. Y hemos estado desde chiquito y vamos creciendo conforme él va creciendo. Entonces, le agradecemos bastante a él por darnos el apoyo total a nuestros alumnos.